Vamos La distancia es libre, eh Cuidate con la rodilla ahí, eh Andate para atrás Otra vez No, seguí con las manos No hace falta que le pegues con las piernas Eso, manténlo fuera de distancia, Jorquito Patá de costado, ponete más de lado Ponete más de lado, más de lado Y esperalo con la patá de costado, pierna adelantada No cruces las piernas para caminar Mantén la guardia Patá de costado, sí, 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 acela, acela Vale, Yuri Pero no, cuidado las piernas ahí, eh Exacto ¿Estás bien? ¿Te duele la pierna todavía? Y sí, con los rodillazos de Yuri Vamos Eso Mantén la distancia, Jorquito No avances, eh Siempre para atrás Ahí está tu tichagi, George Pero con la otra pierna Usá la otra pierna, también usála Más la patá de costado Iván Ahí estaba fácil Lo que hiciste es frenar con circular No te entró Patá de costado firme Jorquito No está firme tu patá de costado Él se te viene sobre la patada O sea, vos pateás Y él se te viene igual para adelante Frenalo con la patada de costado Esa me encantó Es así, eh En dos tiempos No le bajes la pierna Hacela igual Iván Jorquito Hacela igual, eh Hacela la patada de costado No sabe cuándo se te va a meter No juntes los pies para patear Levantá la pierna de adelante y pateá Que no se te crucen las piernas Mantén la guardia La mano adelantada también Jorquito Se está buscando Se está buscando la mano adelantada También metete con las manos No juntes las piernas Bien, Iván, allá Y ahí de vuelta Tu pata de costado Ah, termina Bien Vale, coman Tres minutitos Bien, chariots Ay, la voy a probar ¿Quién es? Vamos